¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un groundless pitch! ¡Un trevitorio! ¡Bien! ¡El dejanos mapa! ¡Hijo de puta ya! ¡Magia, magia, magia! ¡Magia! Poción Veneno de olor Ahí está Tomad por culo Pero esto no lo mato ¿Por qué? Mira que es que Que puta madre Joder, pero mato a uno Mortero y más No, me cojas Me marcho Porque Si no, no puedo matar a la fantasma Lo intento Pero no Que me sigue Mira, me cago en Dios Mira que me ronjas Cosa de tu madre Ya me estás tocando de él Yo soy de fa Bueno, venga Coño, miren eso He dicho eso Por fin, coño Dios, toma Puta Hostia, que te cago en la puta madre ya Lo llevas a la mañana del día Hostia, que te hijo de puta Te parió ¿Qué? Lo llevas a la mierda No Joder No me dan Cámara lente, aquí me cabe lente Vida ¡My, vida! ¡Porri! ¡Un peor rostro! ¡Aaah! ¡Tengo de trabajar! ¡Ni qué vi! ¡Ah, no! Va a ser una mierda... ¡Me he agachado! ¡Me he agachado! ¡Hostia que te parió! Opa. Corri corre corre corre. Oh Dios. Oh Dios. Oh no. Fue un tolético. Oh, ave. Opa. Oh. ¡Siguelo! ¿De dónde va? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Vamos apresente, vamos, stress, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy productivos apoyos favoritos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!